¡Vaya! ¡Hay mucho fuego! ¡Vamos a apagarlo! ¡Ahhh! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡No! ¡Lo va a matar! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oye! ¡Te voy a ayudar! ¡No! ¡Mejor vete! ¡Apestas! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Qué bien! ¡Esto sabe delicioso! ¡Hola! ¿Quieres un poco de esto? ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Ahhh! ¡Ahora morirás! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Un poco de azul! ¡Un poco de rojo! ¡Y un poco de morado! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Qué falta! ¡Faltará la varita mágica! ¡Muy bien! ¡Uhú! ¡Cambió de color! ¿Lo vieron? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué bonito Lego! ¡Podemos jugar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Muy! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Ahora! ¡Es hora de destruirte! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué sabe! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Un poco más! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy una pequeña zanahoria que quiere broncearse! ¡Sí! ¡No! ¡Esta linda avanzadita está tomando fotos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡A ver! ¡Oye! ¡Oh! ¡Una pequeña nuez! ¡Vamos! ¡Ábrete, idiota! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Lo abriré con esto! ¡Oh! ¡Qué hizo! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Qué lindo telescopio! ¡Oh! ¡Creo que es una mira! ¡Y veo un lindo meteorito acercándose a la Tierra! ¡Muy bien! ¡Nos va a matar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Fuerde aquí! ¡Vamos largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Linda, linda paletita! ¡Uh! ¡Te encanta y no te voy a dar, idiota! ¿Quieres? ¡Pero qué calor! ¡Esto está delicioso! ¡Quiero un poco más! ¡A ver... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye, idiota! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Somos muchas! ¡Sí! ¡A ver, qué encuentro por aquí! ¡Encontré el diamante y es mío! ¡No, no!